Hablemos ahora de Cervecería Centroamericana, que se ha trazado la meta de lograr que pobladores de una aldea en Sololá logren salir de la pobreza y transformarse en un polo de desarrollo en Guatemala. Como resultado del llamado que hiciera el gobierno de Guatemala para apoyar el plan Hambre Cero, Cervecería Centroamericana implementará un programa que abarca los temas de salud y nutrición, educación, infraestructura y tecnología, medio ambiente, productividad y sostenibilidad, con lo cual se beneficiará a más de 2.500 habitantes de la aldea Tsununá, ubicada en Sololá, la cual es considerada una de las poblaciones con los más altos índices de pobreza y desnutrición crónica del país. Lo que queremos es trabajar no solo en la construcción de los sueños de la comunidad, en verdaderamente construir un modelo de desarrollo en una comunidad que tiene altos índices de desnutrición crónica. Se invertirá durante cuatro años en cada uno de esos ejes y mediante la participación de la población se logrará que mejoren su calidad de vida y se transformen en mini empresarios en el marco de un polo de desarrollo en el lago de Atitlán. Cervecería Centroamericana de la Fundación Castillo Corda se acordaron de Santa Cruz y me siento muy honrado. Realmente este es un sueño que espero en Dios que vaya a ser realidad. El apoyo en los diferentes aspectos que necesita Santa Cruz de Laguna, especialmente Itzuluná, es en donde se arranca este gran programa de beneficio social. De esta manera, Cervecería Centroamericana confirma su compromiso histórico de más de 125 años de participar y apoyar programas que permiten afrontar los grandes desafíos que tiene Guatemala en el área social.